Con la intención de forjar nuevos prospectos en el periodismo tabasqueño en este 2018 y como desde hace seis años se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida el taller de periodismo Jorge Fausto Calles Broca, nombre del fundador de Diario Presente. En su sexta edición, esta escuela sigue reuniendo a jóvenes estudiantes de la licenciatura en comunicación, quienes enamorados de esta profesión acuden para obtener mayores herramientas al momento de llegar al campo laboral. El taller de periodismo reúne la experiencia de profesionales, personajes que por varios años han marcado la historia del periodismo tabasqueño y quienes comparten sus conocimientos a las futuras generaciones de periodistas y comunicólogos de Tabasco. Grupo Presente apuesta por inculcar educación a los jóvenes, ya que creemos firmemente que serán la futura generación del periodismo tabasqueño.